Estas son las noticias Geek del día. Se confirmó que ya entró en desarrollo un live action del videojuego de Cyberpunk 2077. Los escritores de la serie de One Piece comenzaron con el guión para la segunda temporada de la serie. La serie revival de iCarly ha sido cancelada después de su tercera temporada. Y oficialmente se anunció Sony Pictures Card, una aplicación que permitirá a los usuarios de PlayStation 4 y 5 para tener acceso al catálogo de películas de Sony para comprar, alquilar, en donde si tienes el PlayStation Plus tendrás 100 películas gratis.